A fines del siglo XIX, el país de Gales comenzó un proceso emigratorio impulsado por conflictos sociales, políticos y económicos. Con la intención de preservar sus raíces, los galeses tuvieron como principal destino Estados Unidos. Pero estos grupos se dispersaron en el nuevo continente y la identidad galesa se fusionó con otras culturas. Surge entonces la idea de crear una nueva Gales, y el destino elegido esta vez fue Sudamérica. En mayo de 1865, zarpó de Liverpool, rumbo a Argentina, la embarcación Mimosa. A bordo viajaban un centenar y medio de galeses, entre jóvenes, mujeres y niños, en general de condición humilde. A vista en las costas del Golfo Nuevo, después de largos dos meses, en un invierno del 28, 27 de julio ya están aquí en la Patagonia, pero desembarcan el día 28. Luego de estar unas semanas en la zona de Puerto Madryn, se dan cuenta que ese no es el lugar adecuado para sentarse. Sabían de la existencia del río Chubut, así que deciden trasladarse hacia la zona del río Chubut, próxima a lo que sería hoy la ciudad de Rawson, capital de Chubut. Así que el primer año de vida fue terrible, sobrevivieron gracias al apoyo del gobierno argentino y del contacto con los indios que le proveyeron de alimentos y víveres y algunas estrategias para la caza de animales que le permitieron sobrevivir. Una vez que el gobierno argentino hace la distribución de las tierras, una vez que se hacen las parcelas de las tierras, se entregan los títulos de propiedad, comienzan a llegar otros grupos de inmigrantes. En los primeros años no varía la cantidad de gente, pero en años posteriores, otro barco ya dándose cuenta de que la agricultura se había afianzado en la zona, de que ya era una zona próspera, comienzan a llegar desde el país de Gales y buscan nuevas tierras. En el año 1885 los galeses deciden hacer sus primeras elecciones municipales, todo un acontecimiento para la zona. Se decide cuál de los dos lugares va a ser el elegido, si va a ser Rawson o va a ser Gaiman. Se elige definitivamente Gaiman porque había mucha gente en la zona de Chacras que era mucho más cómodo y el número decía que era mucho mejor votar en Gaiman que en Rawson. Por lo tanto Gaiman es elegido en el año 1885 como el primer lugar donde se van a realizar las elecciones municipales. Así que a partir de ese instante Chubut y toda la Patagonia tiene el primer municipio que logra las primeras elecciones. Rubia como la tarde cuando los cielos se van pintando, sabía de primavera, Lisa Teresa te está nombrando, Lisa Teresa, sangre galosa te está nombrando. Cuentan que en esos días por los domingos de Cielo Bril tocaba la campana en la capilla de San David y Lisa Teresa, sangre galosa de San David. en la cruz del sur. Era una muchachita que cuando apenas tenía quince años quiso beber el cielo sobre las aguas en el jubú. y desde aquel entonces quedó prendida en la cruz del sur. Lisa Teresa, sangre galosa en la cruz del sur. Todos los que llegaron desde muy lejos al nuevo sur Sembraron esperanza, Lisa Teresa, igual que tú. Lisa Teresa, sangre galosa en el sur. Vuelan allá por Dalmán, los campanarios y entre delitos. Un verde sur que crece, Lisa Teresa, que nombra a ti. Lisa Teresa, sangre galosa de San David. En la cruz del sur. Era una muchachita que cuando apenas tenía quince años quiso beber el cielo sobre las aguas en el jubú. Y desde aquel entonces quedó prendida en la cruz del sur. Lisa Teresa, sangre galosa en la cruz del sur. El todo, la juicio. El todo, la juicio de la humanidad. La heter Atmosfera de San David. Un porcío de San David. La mujer cualenda mató en el encarunido del sur. En fin de la muerte. Un diagrams de sentimientos deliberan. Llego de San David. De la muerte de San David.